Aquí está, señoras y señores, la promotora Salinas que presenta Una vez más a Chagalón Junior, gracias Promotora Marcavozzi, lo mejor del Perú José María, Chagalón Junior y la nueva Ema La cartera ha llegado, me trajo una cartera Que no iré y me dicen, olvídate de mí Mi vida se estigue en el cielo, no hay Que no viene yo siendo un bien en su dolor Hay cartera, hay cartera, llémate esta carta Que no iré y me dicen, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene el asiento y me en su dolor Hay cartera, ha llegado y me trajo una cartera Me he leído y me dicen, olvídate de mí Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siendo un bien en su dolor ¡Bailo! Martero por favor, que traje esa carta Martero por favor, y dile que se la quiero Martero por favor, que traje esa carta Martero por favor, y dile que se la quiero Martero por favor, que traje esa carta Martero por favor, y dile que se la quiero María Chavesta, feliz cumpleaños Buena Coqui, José Lica Para Alí, Cariño, Conor del Cielo Para promotor a Salinas, Super Harten A los salinos, a Argentina Y este es el Retro Chacalí, ahora está llenando la crema. Hay lugares bonitos, mujeres que te haré unido, ven en la cita de riqueza, ven en la cita de energía. Hay lugares bonitos, mujeres que te haré unido, ven en la cita de riqueza, ven en la cita de energía. Tan solo tu beso, da de tu frente, la vaso por de ti, tan solo tu beso, da de tu frente, la vaso por de ti. Este es el Retro Chacalí, Retro Chacalí, Retro Chacalí, Retro Chacalí, Retro Chacalí. Ven a mis hermanos, trabajar sin cesar, hacer un buen de casa, traer la paz y felicidad. Buenaventura Buenaventura En Buenos Aires, Argentina, Buenaventura Perico, Pablo Vistola, Rico Rico, Arta Rus, Dios, Fedecio Buenaventura 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 Mesa redonda Parcito, parcito Parcito, parpito, aco, acu, atu, mamá, cochi, 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 cochi... Darby, 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 Darby... Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente, tomate el corazón Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente, tomate el corazón Si tú estás bien, te miras cariño Pienso que solo, te miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Estos son los grandes centímetros, te quiero darnos para todos los géneros Sigue disfrutando, bailando Omenaje al cara de Chacho San Lázaro, San Lázaro Yo tu grupo amigo, San Lázaro Estudio de grabación de San Lázaro Treinta centímetros ¡Felicidades a la señora María! ¿Sabes? ¡Felicidades! ¡Te reclama que subió el coco! ¡Estudio da récord! ¡Bienvenido a los dos de Guadalajos! ¡Ajá! ¡Felicidades! Si tu vida te arredara de pobreza No sientes pena, no sientes vergüenza Sé que dures, no dures la vida Ponte a trabajar y ponte a luchar Yo soy pobre, muy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa, a mis hijos Que me piden algo, me dejo a donar De que tu vida te arredara No le puedo dar Pero se luchan, se luchan y trunparé No entiendo a mi amor, mi vida y mi gente Sé que salvo así, luchan y trunparé Sé que salvo así, luchan y trunparé ¡Uh! ¡Uno, no, 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 no! ¡Agrupo esa lámina! ¡Iván Quinta! ¡Ya lo sí! ¡Ya lo sí, luchan y trunparé! ¡El chino más chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡Mi cabrón! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Muchísimas! 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 ¡Guau lo, chuchurro! ¡Ajá! ¡Muchísima! ¡Qué pica el pie! ¡Muchísimas! Salinas, camarón De la primera guitarra El señor Dijonoro de la gana Ese borreo Ay, el chocolonito ¡Huele, Cali! Esa es la loca O esa lo saca de dedo Es la nueva crema Oye, Charapa Alexander Salinas El promotor más joven De todo el juego Perdón La promotora Hola, sí Ok, señores y señores ¡Gracias!